que representa un género exquisito y representa a la mujer en este género. Claro que sí, vamos a recibir a esta mujer, Violeta, llena de gracia, talento, una dulzura espectacular, un movimiento en el escenario que muchas envidiarían. En el número uno, y recibimos en este momento, porque ya está a punto de irse por un tour por los Estados Unidos, ahora en el mes de octubre, y por supuesto, teníamos que despedirla aquí, Violeta. Así es, teníamos que despedirla aquí, está promocionando bachatas de siempre, y pues ya está todo preparado para disfrutar en el número uno de la reina de la bachata, Yasmina Ponce. ¡Gracias! 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 Si salgo a la calle, siempre estoy contenta, si salgo a la calle, siempre estoy contenta, con Ron y mi negro, yo otra cosa quiero, yo con Ron y mi negro, yo otra cosa quiero. La gente me dice que no tome tanto, dicen mis amigos que no tome tanto, pero si no bebo ni bailo, ¿para qué trabajo? Yo vivo viviendo y no tengo susto, yo vivo viviendo, bailando y no tengo susto, porque el que trabaja se puede dar gusto, se puede dar gusto, todo el que trabaja se puede dar gusto. Todo el que trabaja, porque cuando muera, no se lleva nada, porque cuando muera, no se lleva nada. ¡Papí! ¡Bachatéame, bebé, bachatéame! ¡Oye, Mayimbe! ¡Esa! ¡Oye, Lorenzo! ¡Llámate a Ericko! ¡Llámate a Joey, a Harry! ¡A Jenny! ¡Para todo el mundo esa bachata! ¡Esa! ¡Hey! ¡Ay! ¡Sau! Amor, ven sal a la hora, quítame de este martirio, que entrena mi vida toda, quiero pasarla contigo, que entrena mi vida toda, quiero pasarla contigo, que entrena mi vida toda, quiero pasarla contigo. En esta linda canción te doy todo mi cariño, te entrego mi corazón, toma, llévalo contigo, te entrego mi corazón, toma, llévalo contigo, y comprende la razón, al escuchar su latido. Venga, anda pronto mi cielo me tiene desesperada, y si aguantarme no puedo, demasiado desesperado, y si aguantarme no puedo, demasiado desesperado. Ven a apagar este fuego, no ve que me estoy quemando. Ven a apagar este fuego, papi, que me estoy quemando. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Mientras que yo te quiero, solamente a ti. Mientras yo te estoy mirando, y aquí no me puedo. ¡Oye, Harry! Mientras yo te estoy mirando, y aquí no me puedo. ¡Dios mío! Mientras yo te estoy mirando, y aquí no me puedo. Mientras yo te estoy mirando, y aquí no me puedo. Y es porque yo se escuché, de mi humilde corazón, tú me llenas de ilusión. Cuánto yo diera por verte, pero por mi mala suerte no gozo de tus faceres. Y si tú a mí no me quieres va a ser causa de mi muerte. Yo no hecharé otro querer, que lo ame más de ti. Y hoy te canto desde aquí porque tú eres mi placer Y te quisiera tener a mi lado para siempre Pero por mi mala suerte no gozo de tus fraceres Y si tú a mí no me quieres va a ser causa de mi muerte Negro del alma va a ser causa de mi muerte Ay corazón va a ser causa de mi muerte Negro del alma va a ser causa de mi muerte Mi canción, mi canción del alma en un rincón olvidado Yo soy aquel que cantaba y el público le aplaudía Por donde iba y venía siempre un amigo de jamás Y el que triste se ha encontrado por mí siempre fue alegrado Pero hoy que me ha despreciado hasta el más sincero amigo Me encuentro como un mentico y un rincón olvidado Mi madre fue la pobreza Y mi padre fue el dolor Me bautizó el rencor con agua de la tristeza Nunca he tenido riqueza Por lo cual fue que he triunfado Yo vivo como encerrado En un mundo sin salida Estoy viviendo en la vida En un rincón olvidado En un rincón olvidado Estoy viviendo en la vida Ay, sí Tuya mi vida Yasmira Bájate a mi papi La guitarra mía La que siempre ha sido Mi mejor amiga De toda mi vida De junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Dile que me muero Que no quiero vida Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor para mí es una estrella Que ilumbra y vida Rosero de la madrugada Que lleva luz a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntame de mi alma Cuéntame de mi alma Cuéntame de mi alma ¡Eso! Llegó Yasmira ¡Eso! Bájate a mi papi ¡Uuuh! Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Qué mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Lo que yo me paga, Neira Lo que yo me bebo Ay, mami Ay, mami Ay, mami Si voy a la barra Pido una botella Si voy a la barra Pido una botella Si yo no la pago Me la paga ella Si yo no la pago Tú sabes Ay, sí En de extremo, extremo La reina de la bachata Con amor Así 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 Gracias por ver el video